Necesito sus palmas Eso es El año sesenta y cuatro, válgame Dios Estábamos en la guerra de intervención La danza de la paloma hacia furor En medio de los desastres de la nación Maximiliano con todos sus traidores Se creían invencibles los invasores El presidente Juárez y sus patriotas No se desanimaban con las derrotas Se vino el invasor Por toda la nación Destruyendo nuestros hogares Sin tener compasión Y en la nueva centuria Válgame Dios Sufríamos nuevas guerras E imposición Y fuego llovía del cielo Sin compasión Matando a gente buena Sin distinción Si a tu frontera llega Una paloma Cuida que no sea buitre Lo que se asoma Cuanta falta nos hace Benito Juárez Para desplomar aves neoliberales Donde quiebres país Aquí está mi canción Que un águila y una serpiente Defiende a esta nación Hay palomita de ayer y hoy Contra el racismo y la intervención Vuela paloma a las fronteras Cuida tu gente Cuida tu gente Que la balea Que no queremos Imperialismos Estamos hartos De su cinismo Que nuestros aires Son soberanos Somos humanos Y mexicanos Son soberanos 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 Son soberanos